El Bitcoin sigue subiendo y en el momento de grabar este video ya cotiza por arriba de los 19 mil dólares por unidad. Muchos inversionistas de leyenda lo están pedaleando, lo están promocionando y están invirtiendo activamente en él. Por no mencionar también que plataformas transaccionales como PayPal o como Square también están aceptando pagos o transacciones utilizando el Bitcoin y ahora entra un jugador gigantesco como es BlackRock que es uno de los hedge fund y gestor de fondos de inversión más grandes del planeta. También lo están teniendo muy en cuenta y bueno, creo que este es un análisis que vale la pena hacer. Así que comenzamos. Bitcoin ha vuelto a subir muy por encima de los 18 mil dólares que fueron alcanzados tan pronto como a la semana anterior y que ahora mismo es un nivel que se vuelve a atacar. Y de esta manera está coqueteando de manera insistente con lograr los niveles récords logrados a finales del año 2017. Este es un momento espectacular para esta moneda digital que ha sido impulsada por un nuevo grupo de inversionistas o de compradores que buscan la oportunidad para obtener grandes ganancias con las criptomonedas. La moneda digital ha visitado niveles este año tan altos como los 18 mil 965 dólares por unidad y esto es solo un 4% por debajo de su máximo histórico de 19 mil 783 dólares logrado a finales de diciembre del año 2017. Esto es un aumento superior al 50% solo durante el último mes. Este nuevo rally en el precio del Bitcoin ha traído a un amplio elenco de nuevos inversionistas pero también está teniendo detrás a inversionistas muy influyentes y a multimillonarios de Wall Street como por ejemplo Paul Tudor Jones y también por ejemplo podríamos mencionar a Stanley Druckenmiller del cual hablamos hace poco aquí en Invertir Aprendiendo y que fue durante muchísimo tiempo el jefe de estrategia del fondo George Soros. Este tipo de inversionistas con influencia pretenden montarse sobre activos ganadores que cotizan a precios cada vez más altos. Su participación a su vez y su influencia ha impulsado mucho más la compra lo que refleja una dinámica similar en acciones como las de Tesla en que inversionistas siguen aumentando su participación en este tipo de valores incluso sin respetar los fundamentales. Tal como ocurrió en el año 2017 cuando el Bitcoin se convirtió en un fenómeno popular y cultural gran parte de su nuevo auge ha viajado de boca en boca últimamente Bitcoin ha sido incluido como un tema ganador incluso en programas de radio deportivos en los Estados Unidos por ejemplo Greg Gianotti co-presentador del programa de radio Boomer and Jill de la mañana y que pertenece a la cadena deportiva WFAN que está localizada en Nueva York ha estado hablando de manera insistente acerca de las criptomonedas dejando en el aire o dejando caer que ha comprado más de 10.000 unidades de Bitcoins solo a principios de este mes. Como se mencionó anteriormente ya no es solo Stanley Druckenmiller que para la mayoría es desconocido pero él es el cerebro detrás del fondo o del hedge fund que es el Soros Fund es decir, él trabajó muy al lado de George Soros fue su mano derecha sino también por inversionistas de leyenda como Paul Tudor Jones Paul Tudor Jones tiene una biografía fantástica él hizo muchísimo dinero durante el crack bursátil de 1987 sugiero su lectura Paul Tudor Jones también está invirtiendo activamente en Bitcoins pero es que plataformas transaccionales como PayPal o como Square lo están aceptando y esto le da mucha fiabilidad al sistema porque creería yo que antes de aceptar Bitcoins tanto PayPal como Square se han asegurado lo suficientemente bien acerca de la solidez y de la seguridad que representa aceptar y recibir pagos con este medio digital pero aparte de todo esto ahora entra en escena BlackRock que es uno de los hedge funds más grandes del mundo es decir, BlackRock está al nivel de Bandware Group está al nivel de Amundi y está al nivel de todos aquellos fondos de inversión gigantescos y en este caso ellos manejan trillones de dólares en activos y están mirando, están haciendo liojitos al Bitcoin todo esto se hace muy interesante porque recordemos que a finales del año 2017 el Bitcoin visitó el nivel de 19.700 dólares casi 20.000 dólares eso fue hacia finales de diciembre de 2017 después de eso vino la corrección que todos conocemos hasta el nivel de los 3.500 dólares por unidad y ahora vuelve a tener todo este auge por todo lo que se está moviendo por la infraestructura que se está armando y por los grandes players que ahora mismo le están entrando el Bitcoin poco a poco está dejando de ser un activo diría yo reservado para piratas informáticos sino que ahora mismo está creando esa infraestructura sigue siendo un activo muy especulativo yo personalmente no lo vería como una moneda fiat es decir, yo con Bitcoins hombre, si el Bitcoin hoy vale 10.000 y mañana 13.000 pues sería muy difícil pagar el tiquete del autobús con Bitcoins porque es muy volátil es decir, no tiene esa estabilidad en el precio que uno necesita para realizar las transacciones de todos los días por lo tanto yo veo más al Bitcoin como un activo especulativo que es más similar a un activo financiero que a una moneda fiat como el dólar o como el euro o como los yenes es más o menos la misma opinión que tiene Ray Dalio que fue el fundador y gestor de Bridgewater Associate que es el hedge fund más grande del mundo él dice, por ser tan especulativo el Bitcoin no es una moneda no se puede equiparar a una moneda de reserva para realizar transacciones normales sino que se convertiría más en un activo financiero especulativo y a medida que la infraestructura para las transacciones con Bitcoins se vayan desarrollando pues creo que eso puede tener incluso más auge para mí, desde el punto de vista gráfico y técnico es claro que superará los 20.000 dólares y el siguiente objetivo, para mí, es 30.000 dólares para mí, no invierto en Bitcoins ¿por qué? porque es un tema que es ajeno a mi área de conocimiento yo solamente puedo comprender los riesgos cuando invierto en algo que comprendo y por eso yo no invierto en Bitcoins seguramente habrá muchas lumbreras que en internet te encuentras personas que son los expertos intergalácticos en Bitcoins y ellos seguramente se enriquecerán con él yo no, porque yo soy un poco más tradicional y el Bitcoin sí que se sale mucho de mi área de conocimiento que es lo que aconseja Warren Buffett si vas a invertir en algo que sea algo que esté dentro de tu área de conocimiento esto no implica pereza por aprender algo nuevo no, yo todo el tiempo aprendo cosas nuevas sino que también tengo que ver que algo esté más o menos correlacionado con mi perfil de riesgo el Bitcoin seguramente está para otros perfiles no para el mío entonces el que lo pueda aprovechar el que se pueda beneficiar, que lo haga no intentándole vender ese activo a todo el mundo porque no es para todo el mundo es para determinados perfiles de riesgo espero que este video haya sido de valía para todos ustedes si es así, pulgar arriba compártelo en tus redes sociales y considera suscribirte a nuestro canal si todavía no lo has hecho recuérdalo, recuérdalo, recuérdalo realizar nuestro curso gratis de bolsa son 15 capítulos pero estará disponible por tiempo limitado aquí debajo te dejo un link con todos los detalles solicítalo y te lo enviaremos gratis a tu correo electrónico estará por tiempo limitado son 15 capítulos los dicto yo y si con mi experiencia crees que te puedes apalancar realízalos que es gratis hasta pronto ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.